Sudamonas aeruginosa es una bacteria con muchas resistencias naturales a antibióticos y además se está volviendo resistente a otros más. Es verdaderamente un problema para tratar en hospitales y hoy vamos a ver por qué. Pero antes, no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo. Ayúdenos a llegar a más personas. Sudamonas es un género de bacterias grec negativas con forma de bacilos y oxidasa positivo. Son aerobias estrictas, es decir, que necesitan la presencia de oxígeno para su crecimiento. Además, poseen uno o más flagelos polares, son catalasa positivo y no forman esporas. Algunas especies de sudamonas son capaces de sintetizar una cápsula de polisacáridos que les facilita adherirse a las células. Estas al juntarse forman un biofilm que las defiende de la fagocitosis por leucocitos, el ser marcadas por anticuerpos o el sistema de complemento, lo que aumenta su patogenicidad. Estas son conocidas como cepas de sudamonas hipermucóides. Es importante mencionar que el nombre sudamonas no está en plural, más bien es el singular. No hay pseudomona, solo sudamonas. Algo muy curioso en el género de sudamonas es que algunas cepas producen un pigmento llamado pioverdina que les da un color verdoso. Este pigmento, al ser expuesto a luz UV, emite fluorescencia con un color verdoso de azul. Sudamonas están presente en el suelo y el agua. Prefiere en zonas húmedas como lavabos, piscinas, jacuzis, en soluciones antisépticas caducadas, axilas y el área genital. Es una bacteria oportunista que afecta principalmente a personas con sistemas inmunes débiles. Sudamonas aeruginosa, que es la más común de encontrar en nuestras clínicas. Puede infectar el oído, ojos, heridas, vías respiratorias, vías urinarias, sangre, hueso y corazón, entre otros órganos y tejidos. Sudamonas aeruginosa nace resistente a varios antibióticos, a cefalosporinas de un grado y segundo generación, penicilinas como ampicilina y amoxicilina, aertapenem, nitrofurantoina, trimetoprima y cloranfenicol, entre otros. Dejando una reducida cantidad de opciones de antimicrobianos para erradicarla. Además de que puede expresar más resistencias por mutaciones a sus genes o por intercambio con otras bacterias. Para diagnosticar una infección por sudamonas es necesario realizar un cultivo del área infectada, sea una herida, secreción o líquidos. La bacteria crece muy bien en ajares convencionales y a temperaturas de 37 grados centígrados. En ajar sangre, después de 24 horas podemos observar colonias planas, extendidas y de color verdoso oscuro. Los bordes de las colonias se aprecian con forma ondulada y algo muy característico es el olor. A tortilla onyx tamal que desprende. También podemos llegar a observar un halo mediano a grande de 20 de molisis alrededor de las colonias. En una tensión de grem podemos observar vacilos grem negativos de color rosa seo. Y hasta aquí el vídeo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darme un like. Cualquier duda dejarla en los comentarios. Nos vemos para la próxima.